Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que recién llegan al canal y se están por suscribir yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años y 8 meses consecutivo privado de mi libertad. Mi intención es consentizar a los jóvenes sin hacer apología al delito para que a través de los vídeos en donde cuento anécdotas 100% reales y todo sobre la cárcel como ustedes ya saben porque lo han comprobado. Los jóvenes comiencen a tomar conciencia y se alejen de las malas amistades y de las drogas porque esas son las dos causas principales por las que todos los días caen a la cárcel muchísimos jóvenes. Así que les recomiendo que busquen ayuda si tienen problemas con las adicciones porque solo te conducen a la cárcel y a la muerte. Trabajen y estudien porque ustedes los jóvenes son el futuro de este mundo amigos les recuerdo que pueden pasar por mi instagram para salir de alguna duda o solo pasar a saludar. Les quiero recordar que todo el que desee hacer alguna donación al canal lo puede hacer pero de corazón muchas gracias los link los van a encontrar en la descripción del canal suscribirse en si aún no se han suscrito porque es gratis. Hoy les voy a contar una de las tantas veces que lo crucé y el día que lo eché de los buzones a los arponazos a Pollito alias Agustín Valderrama esto sucedió en el año 2018 en la unidad penal 21 de Campana. Yo llego de traslado me alojan en los buzones en un calabozo acomodo mis pertenencias y miro por el pasaplatos de la puerta con mi mira y no lo veía al buzonero. Los vagos me preguntaban si yo necesitaba algo a los gritos porque en los buzones estamos todos engomados yo les respondo que si me dicen ahí te hacemos llegar y vos lo tenés que pescar. Porque el buzonero viene en un rato así que me arrojaron las cosas en bolsas y yo me fabrique un pescador para pescar y arrastrar las bolsas hacia mi celda. Paso y al rato como a la hora viene el buzonero y le digo así que estás de buzonero Pollito que ahora se hace llamar Agustín Valderrama y me responde de lejos vos sabes loco que yo en los buzones facturó yo le digo Pollito todo bien o todo mal y me responde todo bien loco con vos sin rencores. Bueno Pollito no quiero sorpresas o que te empaches acá en los buzones porque si no vos sabes que yo apretó al coban y te rompo el gorro. Pollito que ahora se hace llamar Agustín Valderrama me responde quedate tranquilo loco que no voy a bardear así que como todos ya saben Agustín Valderrama es un vende humo que toca de oído y cuenta historias que no las vivió solo las vio pasar y es un mitómano un mentiroso serial que se cree sus propias mentiras y siempre vivió en hermanitos refugiado y anti chorreando a los pibes en los buzones. Bueno paso y a los días viene el Pollito Agustín Valderrama a trabajar a los buzones como siempre me despierto temprano y me pongo a tomar unos mates por allá lo veo al moño este del Pollito que venía a trabajar pasa por mi celda y le digo que onda Pollito que caminas todo chueco y no me responde nada. Pollito Valderrama vino del hoyo así que paso un rato y lo veo a Pollito tirándole un par de lanzazos por detrás del pasaplatos para robarle a la pinta que está indefenso en el calabozo. Yo le grito que haces pedazo de hermanito refugiado anti chorreando a los pibes porque estás de corágil de Bartulo y te da la sangre para hacer esto. Porque careta no lo haces porque sos un logí un supergil. Y por allá veo que viene así a mi y me tira por detrás del pasaplato un par de arponazos para lastimarme y por allá yo alcanzo a apropiarme del arpón ventajeándoselo. Y lo meto para dentro de la celda y le digo pedazo de carrero te regalaste hermanoide conmigo y se alejó. Estaba muy borracho de pastillas y desconoció y seguro se acordó de todas las veces que lo eché de diferentes pabellones y lo hice tocar reja y para afuera este pelo duro y como está muy quebrado se tuvo que ir a hacerle toda su condena en hermanoides a refugiarse y aplaudir como una foca. Porque en población no podía vivir y es el día de hoy que no puede vivir en pabellón población porque nosotros los pibes picantes lo íbamos a seguir castigando a este violín. Pasó un rato y se ve que de la borrachera de pastillas que se agarró no estaba consciente de lo que hacía porque al rato miro y pollito estaba durmiendo en la nave de los buzones. Por allá una pinta desde adentro del calabozo le arroja un jarrazo de agua fría porque así despertamos a los gatos en la cárcel. Por allá se despierta y se va para el pabellón y al otro día viene a trabajar careta pasa y me dice buen día loco y yo le digo para vos serán buenos días porque te encanta la cárcel pollito. Y no te acordás lo que hiciste ayer y me responde que no pero en la cara se le notaba lo perseguido que estaba porque sabía que se las había mandado conmigo. Que me desconoció borracho de pastillas y ahora decía no acordarse así que como yo me había quedado con el arpón agarre y lo empalomé bien así que lo llamó para que se acerque y me alcance. Un termo con agua caliente y cuando viene a buscar el termo aproveché para darle un arponazo en la pierna se cae al piso de rodillas y como estaba de espalda le di dos arponazos en el culo pollito salió arrastrándose de los buzones y a pedir escupidera a la gorra para que le den reja y lo lleven a sanidad. Eso le pasó por faltarme el respeto y hacerme un atentado así que lo castigue para que aprenda que no se falta el respeto ni borracho. Amigos si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban y toquen la campanita de las notificaciones así son los primeros en ver el vídeo. Dejen su comentario en la cajita de los comentar y les recuerdo que yo les respondo uno por uno que opinen que les pareció el vídeo. Regálame un like si te gustó el vídeo porque me estarías ayudando a seguir consentizando a los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo vídeo saludos genios.